Ahora fue Ay Dios Verás que no he cambiado Estoy enamorado Quizás igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro De cariño maldito Que a diario tormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Por favor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente? Y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor Y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor